Entonces ¿Todo bien por ahí chicos? En cualquier momento vuelve a fallar me vuelven a decir Yo aquí estoy al pendiente de todo De hecho la primera vez que falló Me di cuenta gracias a sus comentarios pero Como pues había un buen de retraso Y la transmisión se cortaba un montón de tiempo Podría parecer que no los había leído pero si los leí Fue por eso que me di cuenta en primer lugar Ok pues terminamos de matar a Un Draco Que estaba aquí Así que lo que queda por hacer es ir a esa estructura élfica A ver que hay ahí Me parece que es lo único que falta hacer En este desierto Ok Pensé que no se iban a dar más detalles sobre Ese poder pero ok Va joya perfecto Todo bien Oh este si es un poema No perdón es otra ofrenda a Frey La última Oh Putla en una de mis brazos Vamos a ver si puedo No Ok Hemos conseguido el último tributo a Freyr Que son Brazalete Una joya bastante linda Fabricada por uno de los elfos claros de Freyr Parece ser un brazalete moldeado a mano Para cubrir la muñeca de Freyr Lo que me trae una pregunta ¿Por qué lo desecharon? ¿Será que Freyr tenía tantos regalos y joyas Que ya no le quedaba lugar para esto? ¿O será que lo usó por un tiempo Hasta que lo tiró Quizá por ir a vergüenza O una combinación de ambas Cuando regresó a toda prisa Vanaheim Para detener la boda de Freyr ¿Qué onda Kars? ¿Cómo estás? Welcome Welcome everyone Ok A ver que hay aquí El santorio élfico Como está bien ¿Y tú? De hecho la transmisión Este De hecho la transmisión Por lo que estoy viendo Ahora si va Super constante No he tenido Ningún parpadeo en la señal Por lo que he visto Entonces Pues me parece Perfecto Espero que para ustedes También les vaya Igual de bien Es que ya te regresé El internet De nada Gracias Reglas del santuario Todos los visitantes Deben guardar Estricto silencio Dentro de la biblioteca Incluyendo el vestíbulo Pasillo Gran sala Entre piso Y círculo superior Está terminantemente Prohibido retirar libros Fuera del recinto Bajo pena de muerte Realizar transcripciones De cualquier material De la biblioteca Está expresamente prohibido Daño a los materiales De la biblioteca Debido a un descuido Incluyendo pliegues Dobleces Anotaciones Y demás Aún de forma accidental No será tolerado Comestibles Libaciones Y todo tipo de líquidos Están prohibidos Los visitantes Deben registrarse Con el bibliotecario De turno Antes de salir De la biblioteca El incumplimiento De estas reglas Dará lugar A una sanción Inmediata Determinada Por el bibliotecario De turno Muy estrictos Muy estrictos ¿Qué? Ah, ok Un examen Del significado Temporal Esa tarde Me encuentro Reflexionando Sobre el olor De un libro Cuando el papel El es fresco Acarrea Los suaves Dejos De las plantas De las que nació Ligera Floral Con una pizca De dulzura A medida que el tiempo Pasa Las páginas Envejecen Toman ese frágil Bronceado Se forma Una rasgadura Con cualquier fuerza Más potente Que el suave tacto El aroma El aroma Se intensifica Fresco El comienzo Evoluciona Hacia un almiscle Terrenal Que deja el polvo El aire Del desierto Y los festines De los insectos A estos recuerdos Casi tan temporales Como nosotros Le confiamos El conocimiento Colectivo De nuestras historias Élficas ¿Es tonta Esta aventura? Reconozco La naturaleza Fugaz De la existencia Sea de la carne O los pergaminos Pero aún así No cambiaría El plazar De poner tinta En un papel Por todos los tesoros De Alfheim El consejero Que me mirí Sin querer Me perdonas De que me perdí ¿Cómo estás Grimm? ¿Estás bien? Buenos días No te perdiste De nada Solamente Entramos A un nuevo lugar A una biblioteca Y ya Eso es todo Está bien fregona Esta armadura Joya de Iggdrasil Fragmento de amuleto Oh Ok Tiziano ¿Qué tal? Gracias por el foro Bienvenido Recuerda seguir Las reglas del chat Oh Otro poema ¿No? ¿O no? No Diario del consejero ¿Eso es otra cosa? Este libro Este libro está cerrado Pero hay una inscripción El consul Vigvier Había de un exilio Con el mismo nombre Los odds son que Él sería un gander En ese texto El santuario El santuario Élfico Sal del santuario Todo este conocimiento De sus ancestros Su historia Poesía Solo sitting aquí Olvido Qué desespero ¿Cómo se llamaba? ¿Sacrificio Seyor? Tengo que la dedicación Decae entre los demás Y vamos a repelar A los Aesir Van Haen No, este no Ah No sé cuál fue El que acabamos de leer Shit Operación No, este no El desierto De nuestra ignorancia Este lo leímos Ahora Ahora sirve Como opuesta De avanzada militar No, este no Este Los árbitros Del conocimiento Somos los cuidadores De la verdad Los árbitros Del conocimiento Protectores De este repositorio De iluminación Que se remonta En nuestros primeros escritos Tan antiguos Como las arenas Es nuestro deber sagrado Proteger nuestros aprendizajes Élficos Y prevenir Que llegue a aquellos Que no pueden conciliar La sabiduría Que estos muros Resguardan No se puede confiar Ni se puede esperar Que la masa ignorante Asimile estas verdades Carecen de la fortaleza Intelectual De absorber Y aceptar La naturaleza divisoria De algunas de las revelaciones Esta prohibición No es crueldad Tampoco es un intento De control Es piedad Pura y simple Nunca lo olvides ¿Qué tal Moni? Lo bueno es que Mientras dormía Soñé Con una panadería Y ahora huelo Donas Por culpa de mi Fantosmia EPI Donas ¡Gracias! 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 ¡Pilotecaria! Oh no. Uff. Me morí. Ya no se traba. Lo bueno porque antes se me trababa mucho. No podía ver el stream así. Sí, sí, sí. Ahora sí está completamente constante y fluido la transmisión. Uff, qué menso. Ok. Su segundo ataque regresa hacia ella. Chin. Chin, chido. Un saludo. Uff. Shit. Shit. La mujer sí está dura. Fluido, sí, pero con mi calidad habitual. no otra vez, vamos a ching no puede ser no más ching ching ok, ok uy, no, no alcanzo a esquivar ahí tengo que aprender a hacerle parry en ese en ese, cuando lanzo las espadas es donde tengo que hacerle el parry, está muy difícil aquí mero así mero no hay, acá es como no hay, no hay, no hay no hay, no hay ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Ah, maldita! ¡Oh! ¡Tres lanzamientos seguidos! Ok, eso es nuevo ¡Toma! ¡Ándele! ¡Siéntese! ¡Oh, no! ¡No te voy a dejar que te cures! ¡Ven pa' acá! ¡Oh! ¡Nice! ¡Hola! ¿Somos amigos ahora? Todo difícil esa pelea, ¿eh? Es buena Muy buena Bueno, somos amigos ahora ¡Adiós! ¡Ya me voy! ¡Te portes bien! Ok, Kratos Nunca deja de aprender Perfecto La señora La bibliotecaria El cuidadoso custodio De una de las bibliotecas De Alfheim Nuestro aliado en Vanaheim Bigvir Me dijo que este custodio Viene de un antiguo linaje De elfos Que siguieron el mismo camino Bibliotecarios Una biblioteca existe Para resguardar Y compartir el conocimiento Esconderlo Y alegar que compartir Lo destruyera A los elfos claros Desde adentro Es carecer de fe En la gente Que más se beneficiaría De hecho Ok Ah, el vato de Vanaheim Ok El elfo oscuro Digo el elfo, claro Me gustó mucho La música de combate Sí A mí no me gustó tanto Que me matara tantas veces Me dio una arrastrada ¿No? Como se dice Como se dice Coloquialmente Ok Let's go Muy bien gente Pues hemos terminado Todas las misiones secundarias Bueno Casi Hay que regresar El libro Con el elfo Y luego Ya podemos continuar Con la misión principal A ver que ocurrió Con Con Atreus A ver si Kratos Lo va a regañar mucho O no sabemos No sabemos Que va a pasar Recuerden Que todo esto Este viaje Con Freya Y así Empezó porque Atreus Desapareció Por dos días Cuando fue a Jotunheim Kratos lo encontró E inmediatamente Nos atacó Freya Eh Logramos hablar Con Freya Convencerla De ir a A Vanaheim Para romper el hechizo Y ahí fue donde Nos hicimos amigos Y bla 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 Entonces Hemos estado Un largo tiempo Con Freya Ahorita Eh Y no sabemos Que ha pasado Con Atreus Con Sindri Con Tyr Ni con Brock Bueno Brock Está en Vanaheim O donde quiera Que quiera estar ¿Verdad? Pero O sea Hay que estar seguros Amo de Javivi Amo de Javivi Vanaheim Ah Aquí es El campamento ¿No? El campamento De Freya Laika Muchas gracias Por ese raid ¿Cómo estás? Bienvenido Oh Bienvenidos Ya casi terminamos Nuestro viaje Con Freya Bueno la verdad No sé cuánto tiempo Nos va a acompañar Oh es cierto Habíamos quedado Que podíamos ir Río arriba Y no lo No lo exploramos ¿Verdad? Creo que todavía No podemos ¿O sí? Oh Esa Freya Se teletransportó Al bote ¿Lo vieron? A ver Creo que esto Está bloqueado ¿Verdad? Yep Sí No se puede Ir para arriba Pero a este Esta rama Del árbol Si se puede Ir Creo que no No Creo que no Ok Ok El atreus En la casa Bien apachurrado Por lo mientras Wow Otra vez Freya Según somos dos Pero creo que el otro Es bot Está bien Gracias Gracias por el raid Bienvenidos Creo que es Para acá Para llegar al Campamento de Freya Creo Creo Yo Réal Vot No ¿Por qué no hay un acceso místico en el campamento? ¿Por qué tenemos que hacer todo este viaje? Espérate, ¿si es para acá? ¿Qué? Ah, sí, 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 es aquí. ¿Por qué? ¿Por qué todo este viajesote? ¿Por qué no hay una puerta aquí? Fortuna de Alfheim. Ok. Vamos a equipar todas las de Alfheim. Muy bien. Hola, Ben. Vamos a hablar más adelante, Mimir. Siempre es muy agradable a conocer a fellow Skalbler. Y Kratos, yo entiendo que tu hogar es famosa como filosofía. Cuando las cosas se acercan, me encantan de escuchar sus ideas. Y tu propia. No tengo nada que decir que te interesa. No es malo, hermano. He escuchado muchas palabras inteligentes. He escuchado muchas palabras de los ojos de la luz de la luz de la luz. Está bien, Mimir. Mi esposa es de la misma manera. Cuidado. No se supone que teníamos que darle esto. Ah, no. Pues ya está. Sale del santuario. Ya. Ya está completado. Ok. Entonces vinimos aquí para nada. Para que lo sepan, gente. Chale, está bien lejos el portal. ¿Por qué tiene que estar hasta acá? What the fuck? ¿Por qué tengo que hacer todo este camino para ir acá? Dale, pensé que teníamos que venir a darle el libro a este men. ¿Ya cuántas veces lo acabaste? No, ninguna. No sé si voy por la mitad, de hecho. No tengo idea. Pero bueno, a correr de regreso. Uy. Por lo menos Vanaheim está bonito. Gracias por regalar esa sub. Otra vez Freya volando. Como siempre. Gracias otra vez por esa sub. Muchas gracias Laika por regalarla. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! Le dio polopsia a mi stream y vi todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Todo en ultracámara rápido, toda una escena y ya van bien feliz en el bote! Ok, bueno, pues vamos a reunirnos con Atreus. ¡Vamos! 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 El albe ¿Qué tal Lenny? Ok, Tyr estaba emocionado por ver que Frey estaba de vuelta y no solo eso sino que aparecer arregló las cosas con Kratos pero una vez que se haya vuelto pacífica aún quiere derrocar a Odin y eso pues ya ven afectó a Tyr Pobre Tyr Pero ella quiere genocidio, no genocidio, solo la muerte de Odin Quiere Odincidio Y no manches el Sindri y Atreus que se están peleando, se escuchan sus gritos desde hace rato por cierto A ver Si Sindri está muy enojado No 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 Le valió Rebeldía al máximo Oh no No manches, mira Treu se pasó de lanza No manches, se pasó de lanza a la Treu se ve No manches Wow Quiero contexto, me lo perdí tantito Le dijo voy No man, pues Contexto Kratos llegó a la casa Y todos empezaron a pensar Que Treu quería irse a Asgard Quizás a A negociar con Odin o algo por el estilo Y Resulta que si lo estaba considerando Y fue por eso que se enojaron Nosotros sabíamos Nosotros sabíamos que Uy, ese cuervo está observando a Treu, eh Nosotros sabemos que a Treu no iba a ir a Asgard ni nada Pero parece que después de lo que vio en Jotunheim Está considerando quizás negociar la paz o algo por el estilo La única razón por la que se me ocurre que quisiera ir a Asgard Todo el mundo le dijo que no Y se puso enojón No 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 ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Si nos cruzamos con tres fuegos fatuos en el momento en el que convergen, es muy posible interrumpir el proceso. No es necesario decir cuánto recomiendo hacerlo, pero cualquier pequeño empuje sirve. Me recuerda al fantasma de Ben 10. ¿Estás intentando decirme algo? ¿En qué momento va a venir a reclutarnos o algo por el estilo? Los cuervos están muy presentes. Fusión, ándale. Y esperan a los cuervos malitos chismosos. No, 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 no. Quiero hablarte de la iniciativa anti-Ragnarok. No, 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 no. Él solo quiere salvar a Kratos. Sí, 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 yo lo sé, pero... Él solo quiere salvar a Kratos. ¡Crecín e Chocodos! ¡Oh! ¡No! ¡No! Pero tampoco le dice nada El Atreus O sea Yo sé que no puede hablar de Jotunheim De que fue ahí con la chica Esta pero No sé Siento que falta comunicación aquí Y honestamente Siento que Kratos está siendo muy Comprensivo ¿Qué tal Rey? Gracias por ese follow Ya se parece el Chris Pues de tal palo tal hostilla Exacto Así que ese es el plan Pues sí Es como dice la profecía O bueno Es como dijo Cuando estaba con la chica En la imagen Nada más se ve que Que Atreus está con Odín Pero no se sabe el contexto La verdad Que sí El Kratos de antes Ya le hubiera dado Estate quieto A puño cerrado Gracias por estar aquí Recuerda seguir las reglas Del chat Sobre todo Nada de spoilers Entonces puede que Que Atreus Este en Asgard Pero no Para traicionarlo Obviamente Si no para ir De espía O algo por el estilo Ah, caray Oh, estamos en la casa De Freya Arboleda del santuario La tortuga ¿Cómo estará? Oh, no No Tortuguita Oh, está viva ¿Está hibernando? I need to get you warm You're going to have to stand To let me into that house Think you can do that? Come on, Charlie You have to do this I I can't Help if you don't Emily Emily Abandonó su casa La Freya Cuando quiso matarnos Por cierto Vanaheim Vanaheim Se ve muy diferente Aquí Recuerden Esta ventana Pinta un mural Tridimensional Mágico A Vanaheim Y claro Vanaheim Es un reino Es como un planeta Es todo un país Si podíamos decirle así No sabemos la extensión De los reinos Pero supongamos Que es la extensión De un país Claro Puede tener Diferentes Biomas Pero el Vanaheim Que visitamos No se veía Para nada Como este No se veía Oh si es cierto No las había No las había visto Sus alas de Valkyria Que machina Ok 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 la venganza la cegó claro usa un libro de un una hoja de un libro muy importante quizás el diario quizás un libro de hechizos cuando tienes un montón de madera tú dale tu es bien tu es bien tu es bien ¿dónde voy ahora? no puedo dejar solo no puedo dejar mi papá también hay que haber algo Título de la página era como detener a Odin, jajaja. Los cuervos. Oh qué perrón está, está muy chido. Estaré bien, creo. Bien, estoy listo. Va a ir a Asgard, no manches. Estás bien inmensa, Tregus. Por fin vamos a ir a Asgard. No manches, a ver cómo lo hicieron. Se verá hermoso, espectacular y divino. Se ve bonito, se ve que tiene buen clima. Al menos no está nevando, pero... Oh, el Bifrost. El puente de arcoiris, ¿lo ven? No manches, ya quiero ver a Asgard. ¿Hola? ¡Estoy aquí! Charlie. Freya debe haber estado tan obsesionada con casarnos que despidó su enorme casa de tortuga, su supuesta amiga. Cuando vi por primera vez a Charlie en el frío, pensé que estaba muerto. Está vivo, pero se está congelando allá afuera solo. Encendió un fuego para mantenerlo calentito, pero va a necesitar que alguien se quede con él a tiempo completo para poder sobrevivir. ¿Será que ya casi vais a Heimdall? ¡Podría ser! Odin. Bird. ¿Es Asgard? Digo, si vamos a entrar... Si vamos a entrar a Asgard, que ya se nos confirmó que tiene una muralla. Tiene que haber alguien resguardando la entrada del Bifrost. Está muy bonito, sí. ¡La muralla! ¡Esto es Asgard! ¡Esto es Asgard! ¡Vamos! ¡Vengo! El muro de Heimdall. Ahí está el muro que construyó el gigante. ¡Oh! Y ahí está la puerta de los reinos, del viaje entre reinos. La puerta de Asgard. ¡Oh! ¡Qué perrón! Ya quiero ir. Hay enemigos incluso aquí. ¡Qué chido! Se nota que lo hizo un gigante. Vean las... Las vigas esas. No sé cómo se llaman. Los cinceles. Bueno, no es un cincel. Bueno, esas porquerías. ¿Podríamos decirle clavos? Para un gigante serían clavos. Tuvo que haber sido un gigante muy gigante. Pero bueno. Ahí está Loki. Se parece a Loki. Ahí. Al Tom Hiddleston. ¡Pero de nuevo! ¡Pero de nuevo! ¡Jate! ¡Jaté! ¡Pero de nuevo! Hey Odin, pensé que dijiste que estaba bienvenido en Asgard ¿Está poniendo a prueba? La música está muy buena Como que sí da la pinta, ¿no? Sí, sí da una pinta De gigante de gigantes Ya dijiste eso Llegas a un lugar nuevo y luego, luego matar a esos animales Son una peste, así que está bien ¿Por qué hay gente muerta aquí afuera? ¿No? ¿Qué pasa? No te confundas, Jimmy. Si las vacas pudieran, te comerían. ¿Será que Valdur va a revivir si se da el Ragnarok y será que Freya sabe eso? ¿Por qué va a revivir? Ese sapo se parece a los Hunters del reciente malevolente. ¡Hoy! De hecho, sí. ¡Hoy! ¡Hoy! Ok. No es muy buena idea. No es muy buena idea que hayas venido aquí. Finalizar el Ragnarok, los únicos que quedan vivos son las diosas y Valdur revive. ¿Valdur revive? No tenía idea de que revive. Ah, no. Sí, sí, sí. Ya me acordé. ¿Esos son nuevos? ¿Esos son nuevos? ¿Son como águilas o algo así? Voy. ¿Que más? ¡Volví! ¡Oh, no! ¡Volví! 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 ¿Qué? Espérate. Estaba a Freya en la casa. ¿Está moviendo con nosotros? ¿Sabes? Focuse, Loki. Espero que sepa eso esta Freya, lo de que Baldu reviva, porque aunque sí existe y sí pasa eso en la mitología nórdica, claro, aquí no son exactamente los mismos sucesos y nunca se nos ha mencionado algo parecido en ninguna de las profecías que hemos visto de los gigantes, ni un solo guiño a eso, así que quién sabe. Dejenme ir al baño, chicos. Ahí te vengo. ¡Gracias! 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 Hola chicos. Seguimos aquí. Vamos a darle. Vamos a continuar con las aventuras del pequeño tonto. Esa canción me acabo de acordar que mi novia me terminó. Ay no, Like. ¿Estás bien? ¿Por qué no explota esto? Tengo que dispararle al fuego directamente, te lavaste las manos, que si. ¿Por qué no explotar esto? ¿Por qué no explotar esto? ¿Por qué no explotar esto? Ah, sí funcionó. Ah, habilidad de arco, sello astillado. Atreus dispara una flecha, sello buscadora que rebota entre los enemigos. Oh, ¿cuál es la que tengo? ¿Por qué no explotar esto? Me gustaste. Sí. Ah. Ah. Listo. Por cierto, Atreus, ¿no deberías hablar de que la muralla tiene una debilidad cuando los cuervos de Odin te están vigilando? Van a ir de chismosos. Espera. Eso suena como personas. Oh, un asentamiento. Igual Odin está en todas partes. No lo creo. Además, no lo sabe todo. Oh. Ah, estoy solo... Me saco. Bueno, hay... No hay nada que ver de este camino, excepto la gran pared. ¿Hay una puerta que va a entrar? No. No a menos que seas un dios de tu asa, pero... Supongo que sabías que si seas un dios de tu asa... ¿Yo? No. Soy de Midgard. ¿Qué? No, mierda. Me también. Soy Skeldir. Fue lucky que... Skeldir. Espera. ¿Estás... todos de Midgard? Sí. Ah... Todos los padres nos salvaron de la desolación. Nos dio un lugar seguro para cerrar, pero... No nos vamos allá. No podemos ir a la ciudad sin saber que sabes magia. No... No sabes magia, ¿no? ¿Pero qué? Un poco, ¿sí? ¿Qué? No, mierda. ¿Puedes andar por las paredes? No, no, aún. Ah. ¿Pero qué es Skeldir? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero de morir? Bueno, sí. Yo digo... Mira eso. Sí. Pero... Odin espera. Se ve más o menos fácil de trepar. ¿Sabes al Padre? Un poco de su aprendizaje. ¡No! ¡D*****! ¿Qué te está enseñando? No estoy seguro. ¿Cuántos otros estudiantes? No lo sé. ¿Cuánto tiempo has quedado? No lo sabes. Ok. Voy a despejar esa pared ahora. ¿Vos? Bueno, esto tengo que ver. ¿Te necesitas ayuda? Me aprecio. Pero... tengo que ir solo. Oh... No iba a despejar con vos. Puedo dar a Odin mi vida, pero no le daré mi muerte. No que diga que te vas a caer. No me olvides que dije nada. ¿Un fanboy de Odin? Pues es que... ¿Quién es Odin? este no sé quién es este tipo en la mitología no sé si es importante o no vean por cierto no había puesto el mapa aquí está el viaje entre reinos la puerta con el templo de tir en el centro las demás puertas que están bloqueadas asentamientos de humanos y acá está Asgard este y pues si es un fanboy de Odín hasta cierto punto pues porque a los ojos de estas personas Odín lo salvó parece que hay personas que fueron salvadas por Odín y les dio asilo en Asgard afuera de la ciudad de los dioses claro esto suena cool nooo ¿cómo se llama? se llama Scout o algo así avántenme Hugin y Munin estos dos no son como los espías que vemos alrededor de los reinos Hugin y Munin son las propias mascotas mágicas y extrañas de Odín en la casa los vi desaparecer en sus tatuajes Mimir una vez me contó cómo se convirtieron en eso que alguna vez fueron cuervos normales hasta que Odín capturó toda su crueldad a la mayoría de ellos los asó y los comió para la cena pero con Hugin y Munin experimentó les borró la memoria y los controló a su antojo Mimir también se refirió a ellos como verdaderos canallas incluso para ser aves ok ahorita que hable vamos a ver su nombre es como Skull Skull D J R S K O L D J R según yo ahí está bueno algo parecido es S-K-O-L-D-J-R Skull Sk-J-O-D-R creo Skull sea para la fregada pero bueno nos vemos chavos digo chavo en singular a veces siente que me faltan partes del cuerpo para decir los nombres nórdicos ok la verdad se ve más o menos fácil de escalar porque tiene un montón de grietas donde te puedes agarrar y recovecos bueno eso eso digo yo verdad pero la neta yo no le decía esto miren por ejemplo aquí aquí o no aquí no pero más arriba se ven como unas partes en las que hasta como que te podrías ir agachadito Skull 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 vive afuera de los muros de Asgard en un campamento de refugiados de Midgard supongo que Odin realmente salvó a mucha gente de la desolación aunque la causó no no lo hubiera creído pero veo que Skull es honesto es amable y divertido de mi edad no viene Asgard a ser amigos pero quizás ya lo haya hecho si hablas del Fimbul Winter hundió el templo de Tyr espérate no la desolación es diferente al Fimbul Winter olvídenlo no me equivoqué la desolación es otra cosa ignoren eso al parecer hubo mucha gente que intentó escalar para llegar a la ciudad dorada ok oh bifrost oh damn ok 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 Oh, shit Ok Ah, matar a una criatura hace que se divida en fuegos fatuos Así que no te relajes hasta haber terminado con todos Ya lo encontré, es uno de los reyes legendarios daneses Ah, caray Atreus, lo ves, es fácil escalar, solo tienes que hacer lo mismo que yo Ok Ok Ah No se detiene la cadena, ahí está Qué bonito está Asgard, la verdad Vea nomás Está enorme Si son como Los continentes enteros, cada reino Se supone que existen uno encima del otro Pero no sé si literalmente son como planetas No solo abarca la región Están como un país Ah, se cayó ¿Quién sigue vivo? Oh, con razón, aquí está una de estas Oh, con razón, aquí está Oh, con razón, aquí está Uff Eh, nos vemos Nos vemos, like, gracias por pasar, cuídate Gracias por las suscripciones Y por el rey Gracias, cuídate Good night Oh, con razón, aquí está Yeah Oh, con razón, aquí está Oh, con razón, aquí está Están conectados Yeah, eso hace sentido Creo que Tengo que hacer dos lados No puedo salir Voy a saltar así, ¿ya? Ay Ah, ok Puedo bajar aquí Bueno, al diablo lo que sea esto No manches Qué mugre miedo, eh Me sorprende que haya aguantado Hey, tú Aunque lo esperaba más celestial o algo así, ahorita ya vamos para allá Ahorita vamos a ver la ciudad de los dioses No. No. Lo. Hey. Heugen. Cómo se le dénico de un escenario. L MV. En vez de haber una fuente llán, se le dénico de loki. No. Es de acuerdo a ser un buen idea para aceptar la convocación a Asbo. La leyenda. Es de acuerdo. Es de acuerdo. Lo. Odin. Aprender a que él se haría de, por FSRI a Helvet. todo el camino hacia la walla de Reimther entonces, ¿qué es lo que...? ¿Y qué lo hizo Loki? continuó a caer solo... continuó a caer sus brazos se duraron sus dedos se quedaron malas se quedó difícil de respirar Loki continuó a caer una caja cada vez no sé si Odin sabía que... no sé si Odin sabía que... no sé si Odin sabía que Atreus era... gigante, pero ahora ya lo sabe quizás no fue buena idea decirlo ya está cansando ya está cansando ¡ah! damn muere Loki... se pasa de lanza ¿no se puede transformar en un cuervo o algo así? no manches, ¿qué está haciendo? Dios ya casi llega oh... hola ¡ah! 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 ¿qué parte de la enorme caja te hizo pensar... ¡ah! 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 creo que síaris heimdal ¡ah! ¿着chado? Ahora, ¿qué podrían Odín, Allfather, King de los Ásíos, podrían querer con el tipo de vosotros? Eso es entre yo y Odín. No lo sabes, ¿verdad? ¿Crees que podrías me levantar, o...? No, no creo que me lo haré. Creo que tal vez que me levantaré. No, 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 no. Sí, voy a levantar. ¿Vale? ¿Dónde? ¿Cómo se va a ser el Allfather cuando descubre que te mataste a su compañera? ¿Loki de los Jotnar? Los Jotnar. El enemigo de mi gente. No soy tu enemigo. Está bien chido sus ojos. Que lo ven todo. Y ahí tiene su cuerno. Sí, sí es Heimdall. Vea nomás. Qué bonita las tierras de Asgard. El Bifrost, ahí está. Por cierto. Estoy frito. Se me acabó el hilo negro a mitad de mis botas. ¡No, Ty! Pero todavía tienes tiempo mañana, ¿no? Ahora, se siente libre de beber en la splendor de Asgard. Esto es un lugar raro para los extranjeros. Especialmente los gigantes. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no coger nada que no se ha caído? Eso es seguro que te impresiona. ¿Qué? Ok. Aquí hay más asentamientos humanos. Pero supongo que Asgard... Oh, no lo vemos. No tengo otro oscuro. No puedo dejar esto para mañana. ¿Neta? Ya, 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 ya. Pues sí, ¿verdad? Ya es 17. ¡No manches! No, qué mala onda. Ya, 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 ya. Yo también diría que eres... ...discutible. Entitulado y... ...impulsivo. No me conoces. Yo ayudé a la gente. Oh, tú estás aquí para ayudarte a la gente. Hmm. No. No. Tú estás aquí para ayudarte a ti mismo. Para manipular y mentir a quien tienes que dar lo que quieras. Sé que eres joven. Tu voz probablemente se cae mientras estabas subiendo la pared. Pero... ¡Qué maldita la alma tienes! Tú eres un caos en un... ...suit de archer. Veo que tu boca se mueve y veo las ciudades quemando. No hay nada bueno que viene de ti estar en Asgard. Ok. Tiene buenos puntos. Eso es. Si estás aquí para ayudarte al Allfather y no tienes intención de maldita... ...pues supongo que eso nos hace alianos. Heimdall. Compré hilo extra cuando fui al centro, pero era rojo porque juraba que tenía mucho negro. No, Tai. Tengo el stream bien atrasado. La respuesta de Tai la puso desde hace rato y yo acabo de escuchar. Vino. Le decías que si lo podía dejar para mañana. Vi cómo le decías que si lo podía dejar para mañana. Este... Pues ponle del morado o del más oscuro que tengas. Pues ya ni modo. Heimdall, el portador del Galahorn. Mimir dijo que era peligroso. Un fiel creyente de Odín. No mencionó que es un completo cretino. O que parece poder leer la mente de la gente. Mientras menos tiempo pase con este sujeto, mejor. Ay, qué bonita está esta cosa. Es un buen punto. Qué perrón está esta criatura. Ve nomás. Con su armadura y la fregada. Es como un tigre toro. Morado será. Solo ustedes sobran. Qué chiste esta vez. Y sí, tiene un buen punto. Como Valdur no siente dolor y no puede morir. Supongo que era el único asgardiano. O bueno, de los pocos que podía domar un dragón. Matarlo es una cosa. Pero domarlo y utilizarlo. Tiene sentido. Valdur se quemó un montón de veces para lograrlo, supongo. Yo seguiré robando a los asgardianos. Ja, ja. Es casi sensual. Está bien chida esta cosa. No sé qué será, pero está fregona. Otro dragón. Yo sé que un gigante construyó esa cintura. Un gigante. Construyó la cintura que mantiene los gigantes. Cremter, hijo de Damua. Yo sé toda la historia. Realmente. No puedo esperar a ti para recalirme con el recalimiento de la historia de la historia de la arquitectura de Asgard. Real poder, you see, does not need to flaunt. No, no. me parece que el hengel se rey oh shit oof Oh, muy bien Con movimientos Yotnard Perdió a todos O sea, pensé que Pensé que Heimdall sería alguien más grande La verdad De edad Pero si va a ser el rival De Loki en el Ragnarok Me parece perfecto que sean de una edad Más o menos parecida O bueno, eso aparenta, ¿verdad? Porque según esto Heimdall ha de tener Mucha vida Oh, ¿sí? Ok, ok Oh, shit Es rápido ¿Puede ver el futuro? Aunque sea por unos segundos Oh, no Aero Oh, miros No vas a dejarme de ver a Otis Y vas a verlo De tu gris ¿Qué? Eso no hace sentido Claro Completamente inefectivo Así que ¿Qué tal, Venom? ¿Es eso? ¿Es eso todo que tienes que mostrarme, Yotn? ¿No quisiéramos convertirme en lobo frente a él? Pero Oh, shit Supongo que no tengo de otra Por cierto, su tema musical Al principio suena mucho como Como el de Valdur Damn, este vato puede ver el futuro o algo así Ahí viene Damn Oh, ahí tiene la marca del hacha de Kratos El tema de Thor Uff Damn Damn La herida del hacha La herida del hacha Ok No ve el futuro Lee la mente Es un montón Muy perceptivo Pero A veces Solo olvidas de pensar ¿Sabes? Hey, tengo algunos lugares para estar Padre de todos Excepto de Loki Apastar, vaca Las Valkirias Instruyendo a los No me puedo imaginar No me puedo imaginar Hey, hey, hey Hey, hey I want them trained Not decapitated Just keep it below the neck All right Is that really What you do When I'm not here Uh Queen Gana Queen The Enheryar are ready For your blessings That's why I'm here Isn't it? La nueva reina Si Ah, gracias a Mitch Y a Brandon Muchas gracias por el follow Chicos Eh, recuerden Nada de spoiler Lean las reglas del chat Por favor Y wow Pasaron un montón de cosas En este pequeño segmento Eh, Mugre Heimdall Nos puso a prueba Luchamos contra él El vato puede leer la mente Así que no le hicimos nada Eh, luego llegó Thor No manches Se le hizo de tos Al Heimdall Es un pasado de lanza Y al parecer Thor sigue herido Por la El hacha de De Kratos No sé si no se puede curar O qué fregados Eh, luego llegó Odín Y pues Sabe perfectamente Que tenemos intenciones De traicionarlo Eh, las Valkirias Son las Mejores Que pueden entrenar El ejército De Odín Definitivamente Son las que entrenan A los Einherjar Y hay una nueva reina Valkiria ¿Qué pasó con la Novia de Mimir La Singrur? O algo así No sé No sabemos qué pasó con ella Están pasando muchas cosas Ya están listos para el más allá También También Por cierto Esa es la Lanza Famosa de Odín Oh, shit Tienes Se ve bien Esa es la Esa es la Esa es la ¿Pero por qué Yo? ¿Es que es Porque soy half giant? Esa es la 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 Erland Angie Gracias por estar aquí Por acompañarnos Creo que ya te había saludado Pero otra vez Con la que se atravesó Sí Tiene el nombre Su 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 lanza Si mal no recuerdo Era una lanza Que nunca falla O algo así Que siempre que la lanza Den el blanco O algo por el estilo No recuerdo muy bien Esa parte Y Un dato muy importante Que hay que recordar Es que Odín y Loki Eran muy Muy cercanos Antes de que fuera Lo de Valdur Y todo eso Entonces quizás Es por eso Que Odín Está tan interesado Claro Esta versión de Odín Es un Rastrero Truculento Engañoso Y seguramente Está tratando De manipular a Loki ¿No? Pero me gusta Que Que transmiten Esa parte De la mitología En el que se llevan Muy bien Con esta especie De manipulación Mucha información Que procesar Sí ¿Qué tal Loki? ¿Cómo estás? ¿Qué es mi familia? Mis amigos Necesito saber Que nadie Va a ser hurt ¿Por qué ¿Por qué Me ha hurtado A nadie? La verdad Es lo que He estado Dando desde el principio Si te recuerdas Mira Estás aquí Ahora No te preocupes Todo va a ser Bien A casi En tu cuarto ¿Mi cuarto? Se nos van a dar Un cuarto Sí Justo aquí Se siente libre De venir y ir Deberte lo que necesite Dejame A ver Como quieras No eres mi Prisionero Y más importante No soy tu padre Sif ¿No es la esposa de Thor? ¿Es la esposa de Thor? Sif Está muy bonita Conocer así fue muy incómodo Fue tan fría conmigo Que comencé a preocuparme De que supiera Lo que le hice a Modi Sí, sí es Pero sé que nadie Vio eso Ya es lo suficientemente Malo que culpe a padre Y ahora estoy en su hogar Si sé lo que es bueno Para mí Y creo que sí Me mantendré fuera De su camino Sí, sí es la Jeje A mí nadie me anda Manipulando Eh Loki Es la esposa de Thor Sí, sí es Ok Ahora ¿A dónde vamos? Estamos Estamos en Niva de Lear Oh ¿Qué? 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 Modi Es uno de los hijos de Thor Que fue el que apuñaló a Tereus Cuando estaba todo herido Y Y Debilitado Ahora escuchen Es mí Tu toda la economía Hablando Quiero que te vayan a saber Que tengo confianza en ti Confía en que me puedan darme Estas máquinas Como prometedas En tiempo En budget Y Por supuesto Seguramente Los Dwarves Nunca me dejaron Y No están Comenzar ¿Verdad? Bien Así es como Dean se mueve Entre los reinos Muy eficiente No sé que los ebrios Son bonitos O sé que soy bonito Oh Oh Es hora de irnos Otra vez Qué chido Qué fregón Nos van a dar ropas Asgardianas Se nota que el Odin Es muy bueno Con la magia Sabe un montón De trucos Gracias a Alvolt Por ese follow Bienvenido Gracias Después de todas Las cosas terribles Que he escuchado De Odin Nunca esperé Que fuera tan Respetuoso Conmigo Desde que me invitó A Asgard Estando en la cabina Desde que llegué Aquí Parece genuinamente Interesado En saber Quién soy Y qué pienso Sé que no puedo Confiar mucho En él Pero es bueno Saber que me escucha Me siento más a salvo Con él De lo que pensé Que estaría Veamos qué respuestas Tiene para mí Ah no Loki No te han bastado Todas las historias Que te han contado A lo largo De todos tus viajes Pero bueno Vamos a ver Cuáles son los ropajes Asgardianos Que nos esperan Uniforme Aesir Armadura fabricada Por los herreros De Asgard Y a medida Para Loki Un arco También Las habilidades De arco Y las invocaciones Rúnicas Tienen un tiempo De recarga Reducido Las flechas comunes Se disparan En una ráfaga A ver Recarga rúnica Matar a un enemigo Con una flecha rúnica Automáticamente Recupera Una flecha Las mejoras Aumenta la cantidad De flechas Recuperadas Oh Marco de Aesir Oh está chido Un arco apto Para un príncipe De Asgard Empoderamiento Imprudente Incrementa todo El daño Mientras las flechas Rúnicas Están Completamente Vacías Vacías Me parece bien Un arco Pero no No me bastó Con las historias Oh Está muy fregón El uniforme Aesir La neta Está muy chida Esa armadura Está muy perrona Me gusta Y ¿Cuál era este? ¿Cuál era este? Empoderamiento Imprudente Va a ser difícil Reemplazar Vamos a cambiar este ¿Cuál era este? Ok Nice Arco nuevo Ropa nueva Atreus No quería decirlo Pero Tenemos Tenemos Sugar Daddy Ah Hola No manches No soy la habitación De Modi Qué maldito El Lodín Tu hermano Tu hermano ¿En serio? No tenía idea Ajá Y ahora Es tu Adiós Adiós Frutas Doctor Reláx Tienes 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 Hasta nos Consiguió Una waifu Qué chido No pues si ya me gustó Asgard Yo se me quedo aquí Hay de todo Ok No está chiquito Que quiero ser la primera persona en desearte un Feliz jueves Oh si Feliz jueves Eh Pues bueno Él está chiquito pero yo no GPI Ok Ok Ve al estudio con el padre de todo cuando estés listo Puerto de Baldur Oh Puerto de Baldur Ok Ok aquí duerme Sif y Thor Y cuando Ron que a Thor suenan los trenos Ok Grandotas para que le peguen ¿Se puede hablar con la nueva waifu? Pues Poquito Nos hace comentarios Por Ceri Ok No recuerdo mucho ese nombre pero Y este es Sí Ok Este era el cuarto de Magni Podemos ir a otro lado Podemos ir a otro lado ¿Cómo se convierte en un Valkyrie? Primero entreno hasta que soy el mejor que puedo ser Luego espero hasta que mi padre se notice Y luego espero que él y mi padre Puedan convencer a mi mamá que está bien Sabes Mi padre y yo Nos encontramos Un montón de Valkyrie ¿Qué? ¿Dónde? Prometí de decirme todo Lo prometí Ok Ahí está Sif Mami ¿Te conociste a Loki? Oh ¿Ahora te ha involucrado con esto? ¿Involucrado con qué? Estoy siendo amable ¿No es esa diplomacia? ¿Entiendes a quién es esto, ¿verdad? ¿Qué su padre hizo? ¿Por qué quiere aquí? Mami La madre y la hija Sí, sí es este Se nota que son dioses Ok Yeah I know Yeah, I know Mals Digamos Moms Recuerda, esta es tu oportunidad de demostrar a ti mismo, eso es todo lo que algunos de nosotros queremos Oh, sí, intentaré hacer algo de bien Ok, vamos Nos vemos Nos vemos luego Truth Truth es la chica Sobre Galahorn ¿Y esa espada? ¿Tienes un nombre? Ingrid ¿En serio? Claro, ¿por qué no? Toma, si te gustas tanto No, el Loki está cayendo en las trampas Y ya se robó cosas también, por cierto, en Mure Loki Ingrid Encontré una espada mágica en el estudio de Odin, dice que su nombre es Ingrid y que la puedo usar mientras esté aquí, parece muy contenta de salir y ver un poco de acción ¿Las espadas se aburren? Me pregunto de dónde vino Pues cómo no, ve nomás todo lo que me regaló y lo que me autorregalé Truth, había escuchado que Magni y Modi tenían una hermana, pero me había olvidado de eso hasta que puso su espada en mi cara Por suerte no es como ellos, la forma en la que habla de Modi y cómo está mejor sin él, me hace pensar en cómo debe haber sido crecer con un asqueroso bravucón como él Sigue siendo raro dormir en su cuarto, pero Truth parece genial y espero poder llegar a conocerla mejor, supongo que hay gente buena incluso entre los dioses a Esir Y su papá no le dijo que no aceptará cosas extrañas Para ser justos, la espada tiene vida propia y le estaba pidiendo ayuda, así que... Oh sí, espera, estaba viendo qué más me podía robar Digo, ¿qué? ¿Dónde está lo del... Galahorn? El cuerno de Heimdall ¿Lo que agarramos ahorita? ¿Dónde está lo que agarramos ahorita? Muy Loki de tu parte Ah... Creo que no es nada de esto Ah, aquí está, sobre Galahorn Galahorn representa la única excepción conocida a la principal armonización bilateral del viaje entre reinos En vez de ser un portal que sirve de puente entre dos reinos Es capaz de representar el pasaje simultáneo entre cualquier cantidad de reinos Siempre y cuando se establezca la infraestructura existente Y el cuerno se potencie con el aliento de un dios lo suficientemente poderoso Ok Todo el mundo me ha hecho todo mal ¿Crees que la guerra me conduce a la fuerza o la fuerza, la ciencia? No, nunca lo tengo ¿Sabes lo que me conduce a la fuerza? Lo que realmente quiero Quiero respuestas Lo mismo como tú Ves, los mortales tienen fácil Cuando empujan contra las grandes preguntas de la vida Pueden mirar a nosotros Dicen el significado El comienzo divino Bueno, estaba pensando Son dioses y sabemos que son dioses Pero pues son como los mortales No son perfectos Pues en el sentido de un dios abramánico Que supuestamente es perfecto Y bueno, así es como lo conoce la gente Este... Son dioses con fallas, errores, ambiciones, codicia y lo que quieran Pero dije Nah, yo creo que a Cretas no le importaría saber Por qué son dioses O de dónde vienen los dioses O quién Denominó que fueran dioses ¿Saben? ¿Quién los puso ahí? ¿O por qué les tocó a ellos? Pero al parecer Odín sí se lo pregunta Y es muy interesante eso ¿Quién los puso? ¿Qué me enfocicó? ¿No se siente, no? Me sensación como... ¿Quién? 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 ¿Quién los respuestas? Podemos encontrar por qué estamos aquí Y aprendimos cómo cambiar la pasión Y para parar de Ragnarok Por lo mejor ¿Quién? ¿Quién los hombres que nos amamos? ¿Cómo? I was a young god when I found it. Spent lifetimes studying it, following every clue down every dead end. Looking for a finally unearthiness. See that? It shares the same mystical energy. It opened a crack. Can we just look inside? I wouldn't recommend that. Okay. What's the broken mask for? Recognize any writing on it? These aren't from the nine realms. Smolder... obsidioni spitha. From smoldered earth... and obsidioni spark. And a field of battles that never fought. Are you certain? Yes. It's about the clue, I know what it means. And what's that? Keep working with me, and find out. You don't have to kill anyone, you don't have to betray your father, or yourself. Come on, I know you felt what I felt. The answers are in there, let's get them. Hmm, I mean, you translated this language like it was nothing. If I do help you, what's next? Door, get down here. Oh, father. Don't do that. What's next is chasing this down. Take this. And this stealthy side of beef. And see where I teach you. What? I don't promise anything. No nonsense. Happy hunting. And you. Go easy on him, you hear me? No manches. Vamos a hacer equipo con Thor? Moselheim. The rest of the mask is here. It's where our father dropped us. What do you think? Take that and do your damn job. Wow. Wow. ¿También va a ser nuestro compañero y tendrá sus propias habilidades y experiencia? Los viajes de Thor y Loki. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué diablos voy a saber? Todo el padre piensa que sabes lo que estás haciendo. Así que hazlo. ¡Mierda! Bueno, parece que vamos a través de esta roca. Ok, parece que no, no tiene su propio árbol de habilidades, pero estamos con Thor en una aventura. Thor y Loki, juntos otra vez en una aventura. Es como si fueran Shrek y el burro. Me obligaron a hacer equipo con el sucio ebrio. ¡Wow! Ok. ¿Y la espada cómo la uso? No sé. Estamos de nuevo en Moselheim. Moselheim, el reino del fuego. Aquí es donde vive Surture, el gigante de fuego. No lo olviden. Que sigue afilando su espada para el Ragnarok hasta el día de hoy. Así no los puedo shippear. Ok, creo que este es un buen momento para alejar el juego. Ya es la una de la mañana. Digo. Yo sé que varios de aquí van a querer seguir jugando, pero ya es un poco tarde y los demás se lo van a perder. ¿Cuánta gente hay ahorita? La 16. ¡Wow! No me esperaba esto. Acantilados ardientes. ¿Seguro que lo quieres dejar? La neta es que no quiero. Pero... Creo que sería lo mejor. Thor. Nunca había escuchado historias sobre Thor y Loki yendo juntos a una aventura. ¡Ey! ¡Lo dijo! Tal vez esta sea la parte más extraña del viaje. Thor no parece muy contento con esto. Y con cualquier cosa. Pero es lo que quiere Odín y Thor así lo hará. Aunque prefiriera destrozarme con ese martillo suyo. Espero poder entenderlo mejor mientras estoy aquí. ¡No manches! Y si también... ¿Se hace nuestro amigo el Thor? ¿Si se hacen amigos? Bueno, no creo. Porque al final de cuentas se enfrentan en el Ragnarok. Es cierto. Pero podemos cambiar el destino. Estamos con el panza de grava. 24 horas improvisado. Yo bien despierta porque dormí todo el día. ¿Cómo que no? Lo mejor de la mitología. They don't hug me I'm scared si ya no vas a jugar. Una araña me encerré en el baño. ¡No, Riona! ¿Nos vas a ayudar en combate o algo así? La verdad es que no quiero dejar de jugar. Pero quizás sería lo mejor. Oh, cierto que... Que este arco lanza varias flechas en ráfaga. No nada más una. Está chido este arco el Asgardiano. Y la armadura que nos dieron también. Mira, Thor. Mira, mira. Mira lo que sé hacer. Mira, Thor, Thor, Thor. Mírame, mira, mira. Mira. ¡Fshuu! 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 ¿Viste? ¿Viste? ¿De lo que soy capaz? ¿Viste? Te impresioné, ¿verdad? Jejeje. No sabes qué es lo mejor, Prido. Jejeje. Estos chavos. Uf. Si quiero seguirle, pero no. Será mejor dejarlo para mañana. Ahorita ya impresionamos al Thor. Si estoy reentrado en el juego, pero si tengo que despertarme muy temprano. No. ¿Para qué te vas? Seguir. No, no, no. Hay que dejarlo, chicos. Hay que dejarlo. Mañana. Mañana. Mañana empezaré más temprano. Mañana empezaré más temprano. Se los juro. Para seguir así bien picados. Y para reponer como la hora o dos horas que perdí por culpa de. Del. Del OBS. Ya no nos quiere. Dice. Que le quedamos mal. Seguir. No, no, no. Mañana. Mañana temprano. Va a ver que mañana empieza temprano. Se los juro. Y. Y se los voy a reponer. Seguir. Seguir. Berrinche. No. Mañana tempranito, gente. Thor y yo viajamos a Mosfelsheim. Es hora de encontrar una pieza de esta máscara. Ok. Lo que iba a decir cuando estaba leyendo la máscara. Eh. Atreus. Es que pensé que por un momento. Esta máscara. Hacía referencia. A. Este. A tierras egipcias. Porque decía que era una tierra. Tierra ardiente. Con magia. Y la fregada. Y que no reconocía el lenguaje. Este Odín. Entonces dije. ¿Será posible que. Este es un artefacto egipcio. Y van a ir para allá. O algo. Tiene que ver. Pero no. Jeje. Ya hubiera sido. Demasiada locura. Ah. Solamente es Mosfelsheim. También es una tierra ardiente. Con magia. Jeje. Fueron dos horas. ¿Dos horas me tardé en arreglar eso? Maldito OBS. Jeje. Jeje. Ay no. Temprano no puedo. Siempre llego tarde. Me van a dejar solita trabajando. Dice que sí. Ay. A ver. Es que ¿cuántos son ahorita? 15 personas. Bueno. Supongo que no son tan poquitas. A comparación de otras veces. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Se van a quedar tan tarde? ¿Viéndome en stream? ¿Y conmigo somos 10? ¿10? ¿Solo le importan los números? No me importa. No me importa. Por favor. No tienen derecho a decirme eso. Ok. Vamos a darle una hora más. Una horita más. Tor y Loki. Juntos en otra aventura. Nadie. No se tendrá. Vente. Oh. Presiona cuadrado para dirigir los ataques de Ingrid. Sostén cuadrado para realizar una lluvia de cortes. Oh. Ok. Órale. La espada es muy poderosa eh. Ok. Ok. Ah. No es lo que yo esperaba. Pensé que Thor nos iba a ayudar en la pelea. Que grosere eres. Me cae. Nos quitó los derechos. Si es cierto. Le mandé que ya van a tener los 300.000 en YouTube. Y no lo quiere celebrar. Así que le valemos todos. Mañana voy a sufrir para despertar. Pero va a valer la pena. Ok. Pensé que. Que Thor nos ayudaría en combate. Pero ya vi que no. Es la espada. La que nos va a ayudar. Nice. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino Thor? Bueno. Supongo que para asegurarse. Que yo. No me llevara los secretos de Odin. Tiene sentido. Nice. No. No puedes simplemente. Grabar a la gente así. No. ¿Qué más van a hacer? ¿Tú? Ok. Ahora si nos va a ayudar el Thor. Pero va a pelear. Uy. A su ritmo. Ya está. Ya está. Cállate. Cientos. Adiós. Ya está. Cállate. Cientos. Adiós. Adiós. ¿Qué significa? Oh, damn. No quiero mantener el padre esperando. ¿Sabe lo que le hicimos a... ¿Sabe lo que le hicimos a... ...Moddy? No está contento. Oh, damn. Me encanta Thor. Ojalá se vuelva bueno. Ojalá. Pero no lo sé. Está un poquito enojado. Se ve que es buena onda. Y muy poderoso. Sí. Eso. Solo imagina. ¿Qué puede hacer con el dolor? Mmm. Anotado señor. Gracias. Me encanta como llama su martillo. Es. Solo quería ver lo que está aquí. Agarrando los... Los hábitos de su padre. ¿No? Tengo que no puedo ir para allá ahorita. Wow. ¿Es algún tipo de anvil? Eh. Qué olas. Incluso. Por cierto. Detalle. Detalle otra vez. Incluso en Musfelheim. Hay... Animales. Tiene su propia fauna. No me gusta. El yunque. Es el yunque. El atreo se hace los movimientos de cabeza. Así como si hubiera un... Acompañante. Pero pues no. Ok. Let's go. Vamos. Bien. A ver. Tomwar. Ronaire. They were your people too. The giants were blight. On the nine realms. And I reveled. In every single one of their deaths. Let's just. Change the subject. You know. Last time father and I were here. We beat everyone of Surtr's trials. I think you could. Don't. Play me. Ok. Tiene poca paciencia el Thor. Y se enorgullece de haber matado a todos los gigantes que mato. A ver. Pero el pago de sangre. A ver. Que huele. Oh shit. Listen. Modi had some problems. But he was my son. And the only reason you are mush right now is because of that broken piece of wood. Look. Clearly neither of us can do this mission alone. And I want to impress the all father just as much as you do. You don't have to like me. But. We're gonna have to trust each other. Just a little bit. Trust. Ok. Nice. Abandon. Ap Mandy. And thetor. Ok. 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 Ok, ok. Ok, ¿dónde está la masca? ¿Por qué? Ya no me quedé bien. ¡Hacia allá voy! ¡Tonto! ¡Sopenco! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos que encontrar algún camino! ¡Cierto! No estaba jugando a ti, por cierto. Los caminos son divertidos. ¿No te has divertido? Estás tan diferente de tu hija. ¡Hey! ¡Vamos a ver esto! Ok. Cabeza de panza. Cabeza de chorlito. Hombre, espérate, ¿tienes algo mejor que hacer? Ok, no podemos ir volando ya de una vez. Ah, ¿se fue? Ah, no, aquí está. Tierras bajas fundidas. Ok. ¡Qué caspitas! ¡Qué grosero! ¿Qué tal mis chibios? Jesus, ¿cómo estás? ¿Cuántas groserías por ahí fundidas? Me da cura esa palabra. No. Pero pensaba... Bueno, ese es tu problema. Otra vez. Ok. Los trialos están justo por ese clima. Puede ser algo que te entusiasmo de hacer hoy. Primero, lidiamos con ellos. ¡Vamos, Thor! Veanlos. ¿Qué tienes que perder? Eso es correcto. Solo intentarlo. ¿Estás cansado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Qué grosero! ¡Un ogro! No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Un ogro! ¡Es neta! Oof Ok Oh maldito Listo, bien Uy, el Atreus Se echó dos ogros, casi él solo El Allfather ha esperado cientos de ventas Él puede esperar un poco más Es divertido Se acuerdan que en el juego anterior En este reino de Musselheim Había Había unas pruebas De derrota a tales enemigos Sin sufrir daño O solo con ataques cuerpo a cuerpo Bueno, pues Atreus es lo que le está diciendo Que vaya a hacer una de esas pruebas Supongo que lo hizo como para que se divirtiera Pero también para hacer un Una de sus artimañas de Loki, ¿no? Para engañarlo y quizás Llegar a la verdad antes que Thor Con la máscara Pero qué chido Que haya ido a Hacer una prueba Cayó en la tentación Algunos espectulares Ok, no pensé que se fuera a tardar Tanto el Thor Pensé que iban a hacer un chiste De que De que lo acaben corto ¿Tienes que confiarte a Aesir? Quiero decir Sé que no los puedo confiar Solo necesito que confiar A mí Pero eso solo va a suceder Si piensan que me confiar Sí 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 Mi padre y yo Visimos este lugar La última vez que estén en Moosbahant Me parece que hace un tiempo Ok, ¿por dónde? ¿Por dónde avanzó? ¿O qué? ¿Hacia abajo? ¿Cómo me aviento? ¿O qué? ¿Qué comes? ¿Palomitas aún? No, no, no Son unos dulces De chile Que tengo aquí ¿Para dónde es? Ah, sí es para abajo Este no lo habíamos visto, ¿verdad? Oh Ah, sí es para abajo Ah, sí es para abajo Ok este santuario no lo habíamos visto, a ver qué nueva predicción hay aquí exacto no, esto parece mucho como el destino la pregunta es, ¿qué estás haciendo aquí? rewriting mi historia ¿Odin te dio eso? no es... bueno, lo hizo, pero no es... no estoy trabajando con él nunca le diría nada de Ironwood si es lo que te preocupes y definitivamente no lo sirviendo se están tomando su tiempo por fin lo entendió oh, hola ahí un saludo un saludo otro marzo certer un saludo no hay niña no hay niña así que todavía está ahí en algún lugar un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo más rápido más raro más rápido más rápido más rápido Voy a quedarme aquí. No quiero que tu amigo vea a un gigante que te pierdas. Claro. Solo... Cuidado. Por favor. Tú también, Loki. Ok. Ok. Entonces, hay una gigante de escarcha allá afuera. Que se va a fusionar con Surtur y ellos son los que van a acabar con Asgard. Ok. Creo que nos tardamos mucho y estos vatos se tomaron su tiempo platicando. Oh. ¿Cómo crees que se va a morir por eso? Si tú y tu papá pudieron vencerlo. El Thor que está muy pasado de lanza. Miren, hay mariposas de fuego. No vi muy bien la predicción. Ah, pues habla de que el gigante de fuego Surtur, que está por ahí en algún lado, se va a fusionar con una gigante de escarcha. Eso fue divertido. Estabas montañas de escarchas a la vez que acabé de cerrar la vida de las que acabé de cerrar la vida. El Red Red. ¿Verdad? Bien. ¿Quieres ayuda a la ayuda aquí? ¿Por qué crees que necesitas mi ayuda si te rompiste todas esas escarchas? ¿O por qué crees que tu papá? ¡Ah, maldita! Ok Ok, ¿quién falta? Más enemigos, ok Oh, shit, oh no Muy bien Ok Sí, vivo el panzón Ok, gracias Bueno, al menos se está hablando más Pues sí, de hecho Ah, hubiera estado chido que agregar algo ahí Así como, de eso no estoy tan seguro Creo que hubiera estado chido Pero bueno Sangrejo de fuego, hola Lagartijas, ya las vimos Oh, shit Oh, damn Ah, damn Some advice Sticking your hand in Malvo It's never gonna feel good Wasn't thinking Good It's better that way Alright, let's get out of here Ok Don't try to play me again You're an okay kid You're still a giant Sabe que lo intentamos engañar ¿Qué haces? ¿Loki? ¿Dónde está más brillante? Mira, lo hiciste ¿Qué tal, Arad? Gracias por ese follow Recuerda leer las reglas del chat Nada de spoilers Bienvenido Look, one of these phrases is complete now We can read it all But you can't translate it Not yet See, I got a little theory I think if we can find the rest of this We can use it to look into that Without, you know, losing an eye Or worse Look at this We make a good team Don't we? Don't we? Make a good damn team Just like you and Baldur Boom You both behave out there? Thor was really great I learned a lot from him You learned something from him? Really now? Ok What did you teach the kid? Nothing What could I possibly teach him? Exactly Ah, pobre Thor Ah, I was wondering where that went Actually, I had a pretty good idea Change of heart I'm not really sure why I came to Asgard But I realized now it wasn't to be a spy I need you to know you can trust me And if I'm gonna help you Take this to the end I need to be able to trust you And trust is earned I get it Take this Figure out the rest of it If you're staying That is You're gonna tell me What you're really looking for in that Translate that And I'll tell you everything And on that, young man You can trust me Ok Chale, pobre Thor Es solamente otra marioneta de Odin Que lo usa para su entretenimiento Vean la grieta Estamos mirando en el interior de la grieta No se ve nada, por supuesto Pero es interesante Este De hecho tiene colisión No choco aquí con ella Ok Parece que ninguno de los trucos Que Atreus ha intentado hacer Le han salido Todo el mundo sabe perfectamente lo que hace Al parecer es muy fácil de leer Thor sabe que intentó engañarlo con las pruebas No sabe lo de la gigante, creo Pero sabe que intentó engañarlo Este Odin Supo que Se robó Los pergaminos Y Heimnal Pues ni se diga Puede leer la mente Mis ojos Ok Vamos a explorar por aquí un poco Supongo ¿No puede ser el viejito? Ya Ya nos dio un diálogo A lo mejor ahorita Si me vuelvo a acercar Nos dice otra cosa Dejen explorar aquí un poquito Sigue siendo condescendiente Capacidad rúnica Una piedra lunar reluciente Que fluctúa con poder rúnico Capacidad rúnica ¿Eso es eso? Cuando se usa una invocación rúnica Todas las flechas rúnicas Se recargan automáticamente Y se fortalecen brevemente ¿Un instrumento griego? ¿Quién está tocando la música por cierto? ¿Es solo el soundtrack del juego? Aquí está El lobo Me pregunto si es solo el soundtrack O hay alguien tocando allá arriba ¿Eso es así? ¿Qué? ¿Ras o las flechas en la biblioteca? No hay problema ¿Qué? Ok, qué consejo te más extraño, pero gracias. Ya no hay nada. ¡Oh! Tiene cosas que hacer. Y no leales a tu espada. Ok, pues ya no hay más cosas que puede explorar aquí abajo, así que... Iríamos hacia arriba, supongo. Teatreos nomás robándose toda la fregada. Le vale. ¡Oh! Este es el cuadro que... ¿Está viejo o le hace pintarlo de joven? Ok. Tiene a los lobos ahí a sus pies. Ya me dio sueño. Si brilla, se roba. Aprendió bien de su papá. Pues sí, pero al menos nosotros cuando saqueamos son de lugares abandonados y cosas que están así deterioradas, solas, sin dueño. Aquí este bato está literalmente robándose de lugares donde hay gente que vive ahí todavía. No está ni de cerca de estar abandonada este lugar. Ok. ¿Qué tal, Missy Mazapan? Ayúdame, quedé dormida en el directo de Her y desperté aquí. Pero no sé si soñé que te habías encontrado un perrito o el trabajo me trae el bloque y no me suelta. Eh, lo soñaste, ¿no? No me he encontrado ningún perrito. Bueno, hemos visto lobos, pero no, no, no un perrito. ¿Estás bien? Vete a descansar. ¿No aparece el caballo ese de nueve patas de la mitología original? Todavía no, puede que lo haga más tarde. Recuerden que la historia no está exactamente... calgada. ¡Ey! ¡Estás de vuelta! Hola, Truth. ¿Cómo fue? ¿El padre se comportó? Sí, quiero decir, mejor que me hubiera esperado, supongo. ¿Es la espada que estudió el abuelo de los estudios de los abuelos? Oh, sí, su nombre es Ingrid. Hola, Ingrid. ¡Guau! Todo el padre debe realmente confiarte a ti. Bueno, feliz de que has sobrevivido tu primer día. Hey, yo también. Amanhã hablamos de las Valkyries. Definitivamente. Ok, va a desaparecer por varios días el Atreus otra vez. ¡Oh, mira! ¡Qué chido! Las Valkyries se ven bien perronas. Está bien chida verlas caminar por ahí. Me pregunto si hay alguien que haya hecho un cosplay de una Valkyria de God of War. Voy a buscar. Oh, ¿puedo espiar? A ver. ¿Puedo decir que me gustaría? Bueno, es un brazo muy buen. Estoy seguro. No estoy nervosa. Estoy preocupada. Sabes que no es lo que quiero para ella. No quieres que ella tenga una sorda. Pero no es sobre tener una sorda. Es sobre lo que lo usas. Por eso. Creo que sabes lo que quiero decir. Sí, lo sé. Y no quiero eso para ella, ¿no? No tienes que preocuparte. Ella es una chica inteligente. Más inteligente que su padre. Bueno. ¡Ya, niño! Ok, parece que Thor es capaz de razonar un poco y tener sentimientos. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero ahora lo vemos aún más. Bueno. Este ha sido un día extraño. Exactamente. No era lobo. Te juro que decías que necesitaba una cirugía en los ojos y lo llevarías mañana y que estaba bien, bebé. ¡Ah, caray! No, no, no. Nada de eso pasó aquí. Te lo aseguro. Ningún perro, afortunadamente, aquí necesita eso. Este... Todo bien, Missy. Tú puedes descansar tranquila. No te preocupes. Ok. Pues a dormir, supongo. En la tierra... De los enemigos. Entonces, miren teаются. LCDR Gay, 25, 21, 0, 70, 20, 21, 0, 40, 25, 25, 26, 2, 20, 26, 27, 28, 25, 26, 29, 29, 70, 25, 26, 27, 25, 24, 25, 27, 29, 27, 30, 31, 25, 28, 31, 25, 27, 28, 38, 29, 27, 31, 12, 27, 24, 27, 29. Data para la tierra. Ese cuchillo es de Kratos, por cierto. Bueno, se lo dio Kratos. Vale, pobre Kratos, debe estar bien preocupado. ¿Desde cuándo andan peleados? Desde hace como dos horas. Ok, volvemos con Kratos. Ah, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Mejores amigos por siempre. la palabra del destino así es, Kratos ya se enfermó ya se enfermó ya se enfrentó a las Fates a las hermanas del destino de pues de Grecia y ahora se va a ir a buscar a sus equivalentes nórdicos que son las que escribieron las runas y todo eso al parecer entonces mi sueño era quitarlos pero hay varias cosas que se pueden hacer corrección de prolapso, de úlcera corneal reacomodar la glándula lagrimal corrección de párpado, es lo que recuerdo ahorita ok no, 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 no no vamos a hacer nada ni a un lobo ni a nadie de Kratos no vas a estar hablando ya me voy a dormir amigos, todavía voy a despertar y en otro rato terminar una parte de mi tarea ya ven, ya es tarde chicos vamos a dejarla aquí, ya pasó la hora que les dije yo solo esperaba ayudar a que el niño descubra sus respuestas y me falleció ¿cuál es mi rol en todo esto ahora? Tyr, tú estás en el centro de esto siempre has estado eso es por qué Odin te imprimió en el primer lugar él te preocupa me confío de eso es la verdad y no solo por las propiedades nadie se unió los reales como tú te hiciste eso no es quien soy más sé que te sientes así ahora sí, no, 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 no. I've lost myself before más de una vez, pero, acuerde me, hay algo más que eso que eso es que eso la propiedades la propiedades es la camino que te lleva a ti de ti La Freya ya decoró la casa del Sindri con plantas y todo eso, qué bonito. Y el Brock está reparando la puerta que rompió el Atreus. Mientras tanto el Tyr se queda en la cocina. Muy bien. No intentes hablarme de venir. Las Nornas y sus historias de nuestros pecados. Es todo lo que he ido. Llegó la hora de embarcarnos en una aventura muy importante. Hay que ir a buscar a las Nornas. Pero eso lo haremos en el próximo strip de... God of War Ragnarok. Ok. 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 Tengo que quitar esto. Ok. Muchas gracias chicos por haberme acompañado tanto rato. Espero que les haya gustado la historia, lo que llevamos hasta ahora. Dios, han pasado tantas cosas. Llevamos 21 horas de juego. El juego no puede ser. No puede ser. Es un buen. ¿Ya? Oye, ¿sí no? Sí, sí, sí. 21 horas. Ok. Ok. Bueno, pues muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Muchas, muchas gracias. Yo lo aprecio bastante. Ryuna, Loki, Tai, Missy, Venom, Uriel, Grimm también. bien, Ryuna, este, gracias a los nuevos follows, al raid, gracias por quedarte otro ratito, ya seguiré cosiendo, ok, entonces, este, pues mañana le seguimos, más o menos tempranito, para tratar de compensar el tiempo que perdimos hoy, y pues porque se está poniendo perrón, entonces, si no se quieren perder la historia, pónganse en el corriente, si es que pueden, y los veo aquí mañana para continuar con God of War Ragnarok, no manches, está muy chido, están pasando un montón de cosas, no hombre, no, 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 ahorita que llegamos a Asgard se puso perrón, se puso chido, toda esa secuencia, very, very tenso, bueno, si alguien quiere canjear un raid, pues ya saben, ahora es el momento para hacerlo, como que al corriente ya me spoilearon todo, ah bueno, sí, Lucky ya está muy spoileado, este, vamos a buscar un canal al cual darle raid, si es que nadie de aquí quiere dar raid, vamos a buscar un canal de DVD, estoy triste y roto, a ver, me aparece aquí, Miss Bruja, Delta Force, Mushroom Eddy, Search el Game, bueno, el primero que me salió, el de Miss Bruja, está jugando de Killer, y ya saben que a mí me gusta, eh, ver gameplays de Killer, así que, podría ser, a menos que alguien quiera canjear un raid, hola, nadie, ¿por qué te tuviste que comer una chimichanga, Kratos? Bueno, pues supongo que mandaremos a Miss Witch, si les gusta el DVD, pues ahí los dejo, y si no, pues este, pues para apoyar aunque sea un poquito, con el, con el raid, ¿ok? Pues gracias otra vez por quedarse hasta el final, yo lo aprecio mucho, mañana nos vemos aquí, como a eso de las 5 o 6 de la tarde, y pues eso, descansen, muchas gracias por todo, déjenles mando el rey, si es cierto, ya me iba a ir, Miss Kivius, Miss Kivius Jesus también, gracias por quedarte hasta este momento, cuídate, y bueno, si les gusta el DVD, ya les dije, quédense el rey, a mí me gusta mucho el DVD, y de hecho el streamer que yo sigo en inglés, no he hecho stream, eh, se me hace raro, me gusta mucho dormirme con sus streams, pero no he hecho, bueno, en fin, voy derechito al vicio, ¿cuál es tu vicio, Loki? ¿Falorent? Ok, bueno, nos vemos, gracias por todo, y gracias por quedarse al rey, goodnight.